En las instalaciones del polideportivo del sector de San Agustín, se llevó a cabo la primera audiencia pública del Comité Distrital y Provincial de Seguridad Ciudadana. En esta importante actividad, se contó con la presencia del alcalde de la provincia de Chincha, Armando Guamanta Saico. Diversas autoridades también se dieron cita a esta audiencia, entre ellos el alcalde de Grocio Prado, Orlando Torres, el alcalde de Sudampe, José Miguel Matías, la alcaldesa de Polo Nuevo, Berta Peña Ormeño, el director de la unidad de gestión educativa local de Chincha, Aristide González Agaceta, la subprefecta provincial, Miriam Karim Sánchez Mendoza, el área de centro de emergencia mujer, representada en la doctora María Estervil Capumamontes, la responsable de Barrio Seguro, señorita Katy Alfaro, el comandante de la Policía Nacional de Perú, entre otros. Durante el evento, se dio juramento a los nuevos integrantes del COPROCEC por parte del alcalde provincial, Armando Guamant. Y también, por supuesto, no puedo dejar de lado la participación del representante del Ministerio Público, más de 10 fiscales presentes, para poder corroborar que en mi gestión no se cometa ningún tipo de arbitrariedad, ningún tipo de abuso. Todo se ha hecho dentro del conducto regular y, a Dios gracias, queremos mantener los espacios libres durante mis cuatro años de gestión. Ya la autoridad que venga tendrá que continuar, pero mi compromiso es mantener los cuatro años de gestión, las calles completamente liberadas. Se van a venir también unos cambios en transporte, vamos a reorganizar el transporte y, paralelamente, también, por supuesto, las obras. Vamos a lanzar dos obras en nuestra provincia de Chincha, ya en la próxima semana, una obra por más de cuatro millones de soles. Y otra por más de un millón ochocientos mil millones de soles. Yo quiero agradecer, repito, su presencia, estas actividades que vamos a tener nosotros como integrantes del COPROCEC, que no es sino el de poder buscar el bienestar de cada uno de los vecinos. Darles la garantía de la seguridad a cada uno de ellos. Por eso es importante este tipo de reuniones. Lo estamos haciendo también las reuniones con cada uno de los alcaldes, a nivel de todos los distritos. Y esto es, pues, un trabajo que queremos hacer en una lucha sin fronteras. Es decir, que nuestro equipo de serenazgo, nuestro equipo de seguridad, sea para toda la provincia de Chincha y sus distritos. Chincha no solamente es el cercado, sino también los 11 distritos. Por eso que cuando hay actividades en algunos distritos, ahí está presente la policía, ahí está presente el serenazo de nuestra provincia de Chincha. Señor comandante de nuestra Policía Nacional, comandante de Azpajo, jurá y por Dios, por la patria, cumplir fielmente el compromiso que desde el día de hoy asume. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os preven, caso contrario, os demanden. Aplausos por todos. Posteriormente, el Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Chincha emitió un informe de las actividades realizadas hasta la fecha. Nosotros como Secretaría de Técnica hemos preparado el informe durante estos tres meses. Lastimosamente, veo que todavía la luz no nos va a dejar proyectar bien. si los miembros lo permiten, podríamos solamente hacer una pequeña aplicación o balance oral, con el compromiso de remitir igual las diapositivas hechas realizadas al correo de todos ustedes. Durante estos tres meses, todas las actividades programadas por los distritos, por los comités distritales, el comité provincial, se están llevando a cabo de forma satisfactoria. Programadas exitosamente, también gracias al apoyo, bueno, a la dirección, en este caso, de Barrio Seguro, Martín San Agustín, como son, no, se necesita cálculo, las rondas mixtas, las campañas. Por ejemplo, en este momento tenemos a niños, en la parte de atrás, ya que están con una biblioteca itinerante, gracias al colectivo Luis Galvez Roseles, Antonio Galvez Roseles. Los niños están aprendiendo a leer, están aprendiendo a cantar, están aprendiendo a integrarse, y esas actividades, gracias a la coordinación de Barrio Seguro, se están realizando aquí en San Agustín. Y esta es la segunda biblioteca itinerante de este año. ¡Gracias! ¡Gracias!